Muy contentos porque desde hace ya un tiempo iniciamos el primer concurso público y abierto de antecedentes y oposición, primero después de la toma y primero después del proceso de efectivización que llevó adelante la UNLAR. El concurso se enmarca en la carrera de licenciatura en arte escénico en su mención teatro, el jurado compuesto por docentes de la casa y un docente de la Universidad de Buenos Aires para ver cómo queda finalmente establecido el orden de mérito de los distintos postulantes que se presentaron al igual que los procesos de selección interna, bueno los concursos son fundamentales, es uno de los tantos elementos que componen la calidad académica en su sentido más amplio y en lo laboral es muy importante porque significa la estabilidad laboral, que es lo que sobre todo en este contexto tan difícil que vivimos es lo que buscamos también. Tuvimos una inscripción muy numerosa al principio, se inscribieron ocho personas de docentes de la UNLAR, docentes nuestros, algunos que son de La Rioja, algunos profes que son viajeros, nuestros profes viajeros que vienen de otras provincias como Mendoza, pero que son docentes de la UNLAR y tuvimos docentes inscritos de Córdoba y Catamarca.